¿Qué es lo que se está haciendo? En todo caso lo que sí te digo es que hay, yo diría tres áreas importantes en las cuales nos hemos estado desempeñando. La primera es identificar un poco las estructuras criminales que están dentro del país. Hemos identificado en principio las cinco estructuras más grandes que son las megabandas, los colectivos, el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo. En las megabandas tenemos ya identificadas totalmente 13 megabandas y cuando hablo de megabandas son organizaciones que pasan de 200 individuos tipo Tren de Aragua. Esta megabanda tiene la característica no solamente que opera en Venezuela, sino que sea internacionalizado porque se han detectado individuos de esta organización en países suramericanos. Entonces, como esa tenemos identificadas 12 organizaciones más líderes, la cantidad de personas, las armas que tienen, dónde operan. Eso ha sido un trabajo laborioso, pero importante para saber a quién nos estamos enfrentando. Por otro lado están los colectivos. Los colectivos, cuando tienen una génesis social, la mayoría de ellos tienen una parte armada, una parte que lo utilizan como brazo armado. El mejor ejemplo de eso es el colectivo de La Piedrita. El colectivo de La Piedrita, por ejemplo, es el encargado de la custodia de toda la guerrilla de la FARC que se mueve dentro de Caracas. Yo hice pública hace unos meses una fotografía de Jesús Santrich, que está protegido por el colectivo La Piedrita. Hay otros que también sabemos que están allá y que, bueno, más que lo diga yo, ha sido también público. Por ejemplo, la presencia de Iván Márquez o de John 40. Entonces, bueno, colectivos tenemos identificados a los 12 colectivos más importantes con cada uno de sus brazos armados. En el narcotráfico, básicamente hemos identificado a cinco estructuras, algunas que operan desde Oriente, otras desde Occidente. Cuáles son las rutas que utilizan las marítimas, las rutas aéreas, las rutas inclusive internas. Y por supuesto está el famoso y ampliamente conocido Cartel de los Soles, que es manejado básicamente por los generales en Venezuela. Luego yo digo, esas son las estructuras, digamos, las básicas. Las más conocidas también. Sí, sí. Y luego hay otras estructuras que yo las denomino de alto caliente, que son la guerrilla y el terrorismo. La guerrilla, el ELN, ya hoy por hoy, estoy casi seguro que tiene más gente en Venezuela de lo que tenían ellos en Colombia. El ELN debe tener fácilmente 2.600 individuos en Venezuela, hoy por hoy, con partidos entre soldados colombianos y venezolanos. Tienen presencia en 12 estados y para mí son inclusive el grupo armado de guerrilla más peligroso, que no tienen control de ningún tipo. Ellos han atacado puestos de la Guardia Nacional, han asesinado a efectivos militares. Y eso ha quedado así, eso ha quedado sin que se haga absolutamente nada por el poder que tienen, inclusive el poder social. Porque en algunos estados, en algunos municipios, son ellos los que dirigen y los que marcan la pauta por encima de gobernadores y de alcaldes. Una precisión sobre esos microestados, comisario, que impone la guerrilla y los códigos de justicia prácticamente mediegales. Hemos sabido que por el ejercicio de estos grupos y la operación de estos grupos en zonas como el Estado de Bolívar, ha habido incluso ahora la imposición de los códigos como mutilaciones de personas, como forma de ajusticiamiento, ¿no? Sí, bueno, es la barbarie, ¿no? O sea, es que esta gente se maneja, su influencia es sembrar terror, por eso son catalogados como grupos terroristas. Y en ese proceso de sembrar terror, llegan a la barbarie y cometen unos asesinatos atroces, muchas veces inocentes, precisamente para mandar un mensaje, para que a todo el mundo les tenga miedo y a todo el mundo les obedezca. Porque no tienen un poder de origen, entonces el poder viene por las armas y por ese tipo de cosas, ¿no? Luego está la FARC. La FARC tiene presencia por lo menos en muchos estados. O la ex-FARC, porque la FARC como tal, supuestamente se cogió a un proceso de pacificación. Sin embargo, Iván Márquez y un grupo que lo acompaña, entre ellos Jesús Santrich, crearon una nueva FARC que hacen vida en Venezuela. Tienen presencia por lo menos en muchos estados y sabemos que por lo menos 600 miembros de ellos dentro de Venezuela. Por otro lado, el otro grupo importante es el terrorismo. El terrorismo que hoy en día tenemos en Venezuela es un terrorismo que tiene génesis en Argentina. El fallecido fiscal Alberto Nisman denunció en su oportunidad, y eso le tocó la vida, de las implicaciones del terrorismo en Latinoamérica. cómo Irán estaba creando células terroristas y sembrando las en toda Latinoamérica, con tres diferentes fachadas, una fachada diplomática, fachadas culturales, o sea, fachadas comerciales. Bueno, exactamente lo que estamos viendo en Venezuela. O sea, la fachada diplomática es cuando usted le entrega credenciales a alguien que supuestamente es un diplomático y realmente es un terrorista. La fachada cultural, bueno, lo tenemos en el estado de Nueva Esparta. Han proliferado los centros de oración, las mezquitas, bueno, todo eso es público también. Es una de las formas como el terrorismo está creciendo dentro de nuestro país. Y por otro lado, la comercial, el caso de los mercados Megacy o los supermercados Megacy, es una forma como también Irán promueve el terrorismo a través de estas operaciones comerciales, entre comillas. ¿Cuál es el peligro que representa, perdón por el inciso, cuál es el mayor peligro que representa la operación de estos grupos dentro del país? Mira, hoy en día yo diría que eso representa una amenaza hacia fuera, ¿no? Dentro del país, obviamente, porque ellos, como más de una vez lo ha señalado, Venezuela se ha convertido en los 944 mil kilómetros cuadrados más importantes para los criminales de todo el mundo. Si tú quieres ocultarte de la persecución policial o judicial, usted va a Venezuela. O sea, seas terrorista, seas asesino, seas alguien empeñado en, involucrado en la legitimación de capitales. O sea, eres bien recibido en Venezuela y el régimen muy posiblemente te va a proteger, ¿no? Una de las cosas que para mí es importante aquí es que estamos importando los conflictos del Medio Oriente a Sudamérica. Medio Oriente, desde que abrimos los ojos, conocemos los conflictos del Medio Oriente. Hoy por hoy esos conflictos están siendo trasladados a Sudamérica. Y es allí donde se están creando, digamos, estas células que eventualmente van a atacar en algunas otras partes del mundo. Y eso va a ser diferente a lo que está sucediendo en Venezuela. No es simplemente estar allí, no es simplemente la legitimación de capitales, no es simplemente la comercialización de oro o de narcotráfico, sino que sencillamente están muy cómodos sentados en alguna parte del país, planificando pues un ataque en algún otro país en el cual sea su objetivo. Y así lo he hecho saber, en muchas oportunidades está una de las reuniones que nos ha tocado asistir, sobre todo en el tema de inteligencia, ¿no? Eso, de hecho, hay un pronunciamiento, hay una persona, el doctor Eli Carman, una persona de ciencia israelita que ha estudiado toda la vida el tema de la inteligencia y la guerrilla, el narcotráfico y el terrorismo. Y él, sencillamente, pues, lo ve como que Venezuela hoy en día es una amenaza para el mundo por todo lo que te acabo de comentar, ¿no? Ok, eso es respecto a las estructuras criminales que hay dentro del país. Por otro lado, la otra área en la que hemos estado focalizados es en compartir información por lo menos con seis países, con los que somos, digamos, con los que tenemos mayor relación. No los voy a mencionar, por favor, porque, sencillamente, no estoy autorizado. Pero sí tenemos una compartimentación de información muy fluida, muy activa. Y esta información va dirigida a la identificación de personas, de familiares, empresas que, de alguna manera u otra, le facilitan la permanencia al régimen. Esta información ha servido para identificar operaciones, ha servido para determinar, o sea, hacer seguimientos de personas. A más de uno lo han devuelto de un aeropuerto, a más de uno le han tocado la puerta y saben que están bajo investigación. Hemos suministrado información, por ejemplo, a las autoridades de los Estados Unidos de gente que ha mentido, no, a los Estados Unidos y otros países, ha mentido en el proceso de ingreso al país, porque, sencillamente, pues son enviados del régimen para quedarse allí, hacer labores de espionaje, alteraciones del orden público, participar en actividades ilícitas. Entonces, eso ha sido una de las tareas que ha tomado mayor relevancia para la oficina en los últimos seis meses. Sobre todo el proceso de identificar a todos estos individuos que pareciera que ellos creen que están fuera del radar de zonas que están cercanas a mucha gente dentro del régimen, que creen que porque viajan, entran y salen a un país no van a ser jamás detenidos, no van a ser identificados. Pues no. Y lo que estoy diciendo, muchos lo van a entender y muchos van a saber que lo que tú dices es absolutamente cierto. O sea, en más de un aeropuerto, a más de uno lo han tocado y se lo han llevado a lo que llaman, a lo que este mundo conoce como el cuartico. Ha tenido que pasar sus seis, siete y ocho horas y al final ha sido regresado del sitio de donde viene, precisamente porque se sabe o se ha determinado cuáles son los vínculos de esa persona con individuos del régimen. Hay algunos otros que como parte de la estrategia también han decidido colaborar. Han decidido colaborar y han sido resultados y esas personas están facilitando y están colaborando, dando información sobre procesos judiciales, sobre investigaciones, sobre ubicaciones de empresas y de operaciones que se llevan a través del régimen. Esas serían las áreas en las cuales mayor tiempo hemos estado ocupados. No hemos dejado tampoco trabajar mucho en el tema de narcotráfico. Hay una comisión que está integrada por el diputado Carlos Paparón y por mi persona. Y el tema de narcotráfico, que tiene dos grandes áreas, la movilización de la droga como tal, pero además eso, la legitimación de capitales. Hay que entender que el mercado de la cocaína influye en la degradación de la sociedad y de las instituciones. Y bueno, eso es un trabajo al cual se ha dedicado el régimen de Nicolás Maduro, que es a la degradación de los principios y los valores en todas las organizaciones policiales y militares. Así que ha sido también parte de la labor que hemos estado realizando y que hemos estado impulsando para ser más efectivos en nuestra tarea. Ha estado sobre la mesa recientemente, comisario, el tema de las operaciones que el régimen realiza a través de Rusia para poderse mantener en el poder, el uso de efectivo, la venta de oro, etc. Entiendo que ha habido también un trabajo reciente de identificar personajes que facilitan estas operaciones. Sí, hay cosas que cuesta mencionarlas porque insisto que son parte de investigaciones activas que debemos cuidar. Pero sí, primero se han establecido rutas de vuelo que se han movilizado entre Venezuela y Turquía, así como con Rusia y otros países, en la movilización de dinero en efectivo para cancelar operaciones que a ellos les interesa para poder seguir manteniendo en el poder. O sencillamente, inclusive, mucho de ese dinero que se ha movido sabemos, el dinero que ha llegado a Medio Oriente, que forma parte de un grupo importante de generales que se están enriqueciendo con todo lo que está sucediendo en el país, sobre todo en la parte minera, y hacen inversiones en otras partes. Sabemos también de las operaciones de criptomonedas, sobre todo en Turquía, que se han abierto para legitimación de capitales. Así que todas esas cosas se están monitoreando. Y todas esas cosas tienen una empresa y tienen un nombre y un apellido. Es decir, detrás de cada una de estas empresas hay gente que los representa y hay gente que sabe, o sea, no sabe, pero está siendo ya investigado. Muchos creen que nunca les va a pasar absolutamente nada, pero insisto, hoy por hoy lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. En más de un aeropuerto ha llegado gente que juraba que jamás le iba a pasar absolutamente nada y se llevó una sorpresa cuando lo pasaron al cuartico, cuando le presentaron evidencias y como saben que esta persona está vinculada al régimen, bien sea familiar, bien sea por socio o bien sea porque está en un proceso de legitimación de capitales. El régimen en su narrativa proporcionalística insiste en manipular con el tema de las sanciones. Las sanciones, desde el punto de vista individual, tienen unas implicaciones que se pueden definir claramente y dos preguntas en torno a ello. ¿Cuál es el futuro de esto? Hay una creciente preocupación en la opinión pública acerca de que esas sanciones puedan suavizarse y no solamente en Estados Unidos sino también en Europa. ¿Cuál es el futuro de esto y en qué medida o cuál es la dimensión real de las sanciones sobre estos personeros del régimen de Nicolás Manzón? Mira, lo primero que hay que decir es que estas sanciones han sido impuestas a título personal, no al país. La mayoría de las personas que están en estas sanciones son las mismas que el Departamento de Estado y el sistema de justicia de los Estados Unidos le puso un precio precisamente porque se sale de las operaciones ilegales en que todas estas personas han incurrido en los últimos años. Ahora bien, el futuro de las sanciones, bueno, entramos ya en un área política en el cual no es mi competencia, pero yo soy de la teoría que las sanciones van a continuar, que las sanciones no van a ser cambiadas, porque Nicolás Maduro en enero, en febrero y en marzo, en lo que sea, va a seguir siendo un dictador, o sea, reconocido por 60 países del mundo. Entonces, estas sanciones que están siendo impuestas por la Comunidad Europea y que están siendo impuestas por los Estados Unidos, los países que están involucrados en las sanciones, saben que eso no va a cambiar, que no significa pues que eventualmente, digo yo, que pudiera ser que sea algún tipo de circunstancia en las cuales algunas sanciones que pudieran estar afectando más a los ciudadanos que al individuo, bueno, sea algún tipo de cambio. Pero en general, lo grueso, lo importante es que esas sanciones a estos individuos no van a cambiar, porque ellos no van a cambiar, ellos no van a dejar de ser unos criminales de la semana que viene, ni el mes que viene, ni dentro de un año. Ellos son unos criminales, han cometido delitos, van a ser perseguidos por el sistema de justicia del mundo y van a ser detenidos y en el momento pagarán por todos los delitos que han cometido. Ahí también, ya para ir cerrando, porque sabemos que tiene un día bien complicado, pero bueno, vamos a desaprovechar la oportunidad. Ahí, yo sé que no es su área, pero lo vi hace algunos días, exponer contenidos en redes acerca del trabajo de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional y concretamente sobre el caso de Trinidad, de cómo las sanciones y la investigación del tipo penal internacional no solamente involucra al régimen por exponer a la gente a huir masivamente de un país que ya no tiene ni siquiera comida que ofrecerles, ni salud ni comida, pero también la actuación del gobierno del otro país que recibe, que no les trata de refugiados, sino que los trata como migrantes comunes, los devuelve, los expone a la muerte cuando los echa al mar sin gasolina. Mira, yo creo que eso en algún momento tiene que dar su resultado. Yo lo pongo así, para resolver el 50% de los problemas que existen en Latinoamérica, pasa por resolver el problema que existe en Venezuela. No podemos pensar que la economía latinoamericana va a mejorar si no mejora la situación en Venezuela. Simplemente por el tema de la migración, por el tema del intercambio comercial que dejó de usarse. Nada más solamente con Colombia, por darte un dato, había 15 mil millones de dólares que se comercializaban en la frontera. Hoy en día ese mercado desapareció y cambió por migrantes, migrantes que crean un problema grave a un país. Entonces, yo creo que eso es algo que tiene que avanzar y que políticamente se tiene que poner énfasis en que eso llegue a una conclusión donde tomen medidas muchísimo más contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro. A la final, todo el trabajo que nosotros hacemos, nosotros identificamos, perseguimos, detenemos a delincuentes. Pero cuando hacemos eso, lo que estamos es atacando las consecuencias, no la génesis del problema. Y la génesis del problema se llama Nicolás Maduro y su entorno criminal. Entonces, espero que esas decisiones o lo que se está cocinando en la Corte Penal Internacional llegue a un feliz término y llegue a un feliz término en el corto plazo, porque ya no solamente se trata de Venezuela, se trata de una región importante del mundo, que es toda Sudamérica, la más afectada precisamente por el tema de lo que sucede en el país. Quien lo escucha, comisario, diría, caramba, y entonces ahora la continuidad, ¿no? Es importante que si esta labor que usted está desempeñando, está surtiendo estos efectos, hay nombres, hay apellidos, entregados, autoridades, hay rutas, hay mapas, hay geolocalizaciones de personas peligrosas que mantienen al régimen allí. Esta labor de continuidad podría también ser, pues, que se interrumpa por los escenarios por venir, pues preocupa a la población. ¿Cuál es su expectativa, comisario, en cuanto a la continuidad de esta gestión? No, no, yo no, en ese sentido yo no tengo ninguna preocupación, porque, o sea, los líderes políticos podrán cambiar, pero el trabajo de investigación, el trabajo judicial permanece, porque son parte de las, son de las instituciones que siempre están, ¿no? En los países tú cambias al presidente, y cambias quizás a los ministros, y cambias a todas las personas representantes del Congreso, pero los jueces, los policías, los fiscales, siguen haciendo su trabajo. Y por nuestro lado, seguiremos trabajando, seremos implacables y acuciosos en la identificación de todos los que facilitan la permanencia del régimen. Entregaremos toda la información que se consiga, ¿verdad?, para que se tomen las decisiones judiciales a que haya lugar. Yo estoy seguro que a más de uno le quitarán la visa, a más de uno lo expulsarán, y todos forman parte, pues, del trabajo que se ha venido haciendo, y que yo creo que, bueno, se va a continuar haciendo, porque es un trabajo que no cambia. O sea, yo tengo conversaciones con agencias de inteligencia y de investigación que no tienen nada que ver con el tema político, y eso va a continuar, independientemente que cambie el esquema político. Le agradezco mucho la gentileza de su tiempo, comisario. El FAMP tiene una agenda sumamente complicada, pero para nosotros era fundamental establecer este balance y emitir esta comunicación para que nuestra audiencia tenga claro hasta dónde gira, hasta dónde llega, hasta dónde alcanza esta gestión de inteligencia y de seguridad que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, siempre a la orden, y espero que los venezolanos este año que viene podamos tener noticias agradables y podamos definitivamente lograr el cese de la situación y que todos los que estamos afuera podamos retornar a nuestro país y reunirnos con amigos, familiares, colegas, etcétera. Pues que así sea.